Madre de Dios, Dios de Salve María, en la Eres de Gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios de Salve María, en la Eres de Gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Dios de Salve María, en la Eres de Gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios de Salve María, en la Eres de Gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Dios de Salve María, en la Eres de Gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios.